Mérida, 32 grados dólar, 18.83 dólar barra euro, 22 euros con 14 foto, Instagram barra Sofía A1 Foto, Instagram barra Sofía A1 Ciudad de México, El Universal. Guión la estandupera Sofía Niño de Rivera publicó en Instagram una fotografía con la que confirmó su embarazo. Desde el pasado agosto circularon versiones acerca de que Sofía se convertiría en madre, y este fin de semana dejó ver su vientre. En la imagen, en la que aparece junto a su esposo Jorge Bermúdez Sofía lució un ajustado vestido largo con el que mostró su pancita. La publicación ya tiene más de 80 mil me gusta. Niño de Rivera y Bermúdez se casaron el pasado abril y en esa ocasión, Sofía también dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, Back to Top. ¡Suscríbete al canal!